...sí que es lo que nunca han campeonado hoy, manda el rap, hermano, ¿ok? Tres salidas totalmente libres. Dímelo a Riel. ¡Sí, Riel! Quinta batalla de la noche, se lo damos a la cuenta. Ve, tres, 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 dos, dos, uno, let's go. Ahorita, neto, me duele la agenda, no es tuyo, porque yo hasta hago un tema. Con mi tosa me toca, que crema, tranquilo, RG, luego voy y te entierro en la arena. Qué triste, qué chiste, me troqué con Skull, pero el verdadero arma sería un Skull. Me espero perder para volverme a encontrar, pero cada persona siempre vuelve al mismo lugar. Yo vuelvo al mismo lugar, porque es donde empecé, manito, a mí me toca regresar. Tú me entiendes que esto es de ley, yo no soy Skull, el rey león, perro, yo soy el Skull Face. Tú no eres el Skull Face, hoy, si la firme, tú solo eres Face. Si la firme dice que había regresado, si regresas al lugar donde estaba, eres un fracasado. Pero tú no has escrito lo que has dicho tú, porque eres el Skull Face. Tú, todo lo que sientes, lo puedes entender, porque hay ciego, pero peor es que no quiere ver. Yo no quiero ver, no quiero ver amanecer, por eso siempre me escondo llegando el anochecer. Él dice que es Tony Montana por la coca o la marihuana, o tu mejor amigo con tu hermana. Con tu hermana, este es mi músculo para ejercer, pero tú ves crepúsculo con tu mujer hasta el amanecer. Hace Netflix, pero yo le digo vamos a ver Netflix, pero escucha Netflix. En el mundo, se queda cual momo, sin querer queriéndola nada, se convierte en el lodo. Un vampiro sale desde el lodo, y un vampiro se casa con el lodo. Último. Cállate mongolo, nada y todo, todo es relativo y tú eres un mongolo, pero primo tú eres una cagada. El mongolo no sabe nodo, pero siempre me suelta nada. ¡Tiempo! Gracias muchachos, un poquito más atrás. Familia, qué razón, ponte los aplausos para ustedes, ponte los aplausos. Ok, señores jurados, ustedes sirven para la siguiente ronda, Scar, RG o Evans, a la cuenta de 3, 2, 1. Se la lleva RG, ponte la pala para Scar y para Evans.